Paz del Salvador, ay socio, vea yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos El que a una mujer linda primero gana, nos fuimos y nunca vimos una... Hablando claro, esto no es tiradera, es solo una lección Es para un niño de 8 años con cuerpo de 22 Es para un tipo sin educación que alimenta su ego Señalando estereotipo y pone a su novia trofeo Sendo bruto, te metiste donde no debía Hablaste mal de mis salvadoreñas bellas, que ironía No sé si es tu cerebro, tus cachetes o tus encías O el perico que te tiene alucinando todo el día Esto es dedicado para los que te amano Mi respeto a Colombia, pero no este colombiano Este concierto que se jacta de ser más que las mujeres Si se rodea solo de hombres, entonces dime quién tú eres, bro Fácilmente a lo mejor ni me respondas Fácilmente es que me ignores y te escondas Fácilmente preguntes y este quién es No te preocupes por quién soy, sino por quién llegar y hacer El guanacito, tranquilo para ser sincero Pero si insultan mi nación, me pongo grosero Sangre azul y blanco como la tinta del lapicero Aprende que lo que uno habla siempre se piensa primero Marihuana, la mota te está dejando idiota Qué placer el de tu novia tenerte de mascota William Levy, el espejo, te está mintiendo y eso es malo No hay mujer en el mundo que te quiera ni de regalo Ustedes para qué se ponen a creerle a ese man Si nosotros en Colombia lo queremos regalar No hemos podido porque nadie lo acepta Nadie te quiere en medallos ni en sus barrios aledaños Dices que eres mío y con la misma ropa todo el año Es extraño que presume carro y prendas a la vez Pero todo el mundo sabe que esas cosas son de plaza ¡Dios! 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 Ok, me tocó tirarle a mí Esto va para un gordo Un gordo que me tiró el salvador El salvador es un país para los que no sabían ¡Dios! 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 ¡Ey! ¡Ey! Esta tiradera va Pa' ese gordo policía feca Que se come donna todo el día Ya la gente lo sabía Que ese hijueputa es una porquería Las mujeres del salvador A todas me las culié Y todas fueron mías ¡Ey! Entro a la pista Tiro como soy Yo no soy rico Pero tengo todo el Roll Royce Así de sencillo Yo te mato papi así Y al salvador Yo le... Ay no es que No le voy a tirar al salvador Porque es que si le tiro al salvador No estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal La verdad La verdad Voy a ser sincero No voy a ser sincero Ya lo maté Ya acabé con la carrera de él Pero Tuvo buena No me voy a ir No teads No me voy a ir